Yo sé que tú, mi amor, no podrás olvidar Los besos que te di, en tu boca sensual Aquí en Caracas estoy, pensando solo en ti Y tu linda mujer, no pensarás en mí Te pido por favor, no vayas a olvidar A este negrito que, siempre has de recordar Siempre de recordar Tú me recordarás, tú me recordarás, tú me recordarás Siempre de recordar Los besos que te di, en tu boca sensual Linda mujer, siempre de recordar Tú no me olvidarás, no, 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 por favor Siempre de recordar A este negrito que, siempre has de recordar Linda mujer, siempre de recordar ¡Claro que me recordarás! ¡Voy ganando! ¡Claro que me recordarás! ¡Claro que me recordarás! ¡Claro que me recordarás! Tú me recordarás, tú me recordarás, tú me recordarás Siempre de recordar Los besos que te di, en tu boca sensual Linda mujer, siempre de recordar Tú no me olvidarás, no, 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 por favor Siempre le ha recordado Este negrito que siempre ha de recordar, linda mujer Siempre le ha recordado Tú no me olvidarás, tú no me olvidarás, linda mujer